Se murió Fidel Castro y no sé si ustedes vieron en el Facebook, chingo de gente, hasta la victoria siempre mi comandante, adiós mi comandante Fidel. Todos eran revolucionarios, todos eran socialistas, todos eran guerrilleros Dios mío, todos eran cubanos. Y me quedé pensando y digo, bueno, yo que tengo entendido que el socialismo es que si tienes dos casas le tienes que dar una al que no tiene. Si tienes dos carros le tienes que dar uno al que no tiene y te quedas con uno tú. Eso es el socialismo. Si no me lo quieres creer, investigalo, estúdialo. Ajá, me quedé pensando, digo, bueno, mi compadre Godofredo, por no ofender al verdadero, compadre, Jesús se cansó de poner ahí en el Facebook hasta la victoria. Ay, mi comandante, no agarro baú, ay, no agarro aire, ay, ahora sí ya me estoy desvallando, comandante. Y un chingo de gente poniendo fotos donde están, ya menos se lo cargan a Fidel Castro, Dios mío. Qué bueno, ¿no? Cada quien. Entonces dije, bueno, si mi compadre es socialista, pero bebe café en Starbucks, come en McDonald's y me manda mensajes por Facebook. Y está publicando en Facebook que hasta la victoria siempre, entonces digo, anda mala cosa aquí, eh. Que si está en Facebook, es socialista, está con el imperialismo, no, no, no se le haya. Y entonces me quedé pensando, digo, voy a ver, lo voy a buscar, él es hasta la victoria siempre que le caigo. Le digo, compadre, usted que tiene muchas casas, muchos carros, vacas, terrenos, dineritos, usted le caló la muerte a Fidel. Ay, compadre, hasta me internaron, compadre, hasta la victoria siempre, hasta cachucha de Fidel cargada. Voy y le digo, oiga, compadre, este, pues yo vengo a hablar con usted porque yo ya sé lo que es el socialismo. Ah, compadre, ¿qué me va a decir? Le digo, usted tiene varios carros, usted tiene varias casas, tiene dinerito. Y usted, que dice que no soy su amigo, que soy su hermano, pues lo vengo a ver porque yo sé que el socialismo es de qué. Si yo no tengo carro, usted me tiene que dar uno, ya no del año, aunque sea un 2014, lo que usted tiene ahí. Peló los ojos, di que está colote, hijo de su chingada, madre. ¿Qué dice? Le digo, sí, compadre, a ver que yo ando rentando. Déjenme a su casita, aunque sea de las que están a orilla del pueblo. ¿Eh? ¿Qué es el socialismo? Le digo, sí, compadre, y déjenme dinerito, le digo, para empezar un negocito. Se me quedó bien. Y me dice, mire, compadre, se me va por todo el espinazo y pando de la ñonga usted y Fidel. Yo no soy socialista, yo no le voy a dar mi dinero. Me he partido la madre trabajando. Jesús se le va soltando el hocico. Nomás me quedé como mi mamá diciendo, sí, 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 sí. Mándaselo, a quien te que hasta la victoria siempre. ¡Hasta la victoria siempre!